Puebla ocupa la segunda posición de entidades con más incendios forestales solamente por debajo de la Ciudad de México, así lo informó el área de comunicación de la CONAFOR. Además dio a conocer que según su último informe que abarca del 1 de enero al 13 de febrero de este año, 2020, se han registrado 23 incendios con 139 hectáreas afectadas. De los incendios ocurridos en territorio poblano, 103 hectáreas han sido de superficie herbácea, 33 de arbustiva, 3 de árboles de renuevo y solamente una de adulto. En estos momentos las cuadrillas de esta dependencia continúan trabajando para sofocar el incendio en el municipio de Sautla, donde de acuerdo al reporte de Protección Civil Estatal, se tienen 100 hectáreas de siembras afectadas.